Hola, buenos días. En esta grabación voy a hablaros de cómo utilizar las aplicaciones móviles, por ejemplo, para smartphones de GeoGebra. Ahora es el momento de que utilicéis los teléfonos móviles en clase, no podéis utilizarlos, salvo que hagamos alguna actividad, que todavía no la hemos hecho en este curso, en la clase presencial. Pero, a pesar de que siempre os he dicho que no podíais jugar con los teléfonos, sí podéis trabajar, debéis trabajar con los teléfonos móviles, porque son auténticos ordenadores y muy potentes además, los smartphones. Y entre sus utilidades para estudiar matemáticas están las aplicaciones móviles de GeoGebra. Voy a explicaros cómo se instala. Nos vamos al navegador, yo ya lo tengo abierto, y voy a poner aquí la URL de GeoGebra en la barra de dirección. Nos vamos a GeoGebra y ya estamos. Ya podríamos empezar a trabajar en línea. También hay otros recursos que más adelante podéis examinar luego con más calma. Pero de lo que yo quiero hablaros es de estas aplicaciones para móviles que están en Google Play. En la tienda de Google, si tenéis un smartphone que funciona con Android, si alguien tiene un smartphone que funcione con otros sistemas operativos, como Apple o lo que sea, tendríais que hacer clic aquí. Y como casi todo el mundo tenemos Android, en el mundo en el que yo me muevo y vosotros siempre os veo también trabajando con Android, pues jugando a veces con Android, pues vamos a la tienda de Google Play, que es donde encontraremos estas aplicaciones. Bueno, aquí para buscarlo, aquí no sale una, la calculadora gráfica, es que tiene el aspecto de una calculadora gráfica, todas estas aplicaciones son gratuitas y como veis yo ya la tengo instalada en mi teléfono móvil. Si no, si no estuviese instalada, daríamos al botón correspondiente para instalar y se cargaría en vuestro smartphone. Vamos a buscar, sin embargo, no es la única herramienta, vamos a buscar más, ponemos GeoGebra en el buscador, validamos y fijaros que encontramos todas estas. Esta es la calculadora gráfica, es la que hemos visto hace un momento, pero hay más herramientas, esta aplicación para móviles es el GeoGebra clásico y en una misma herramienta tenéis todas las utilidades. Es un poco más pesada que las otras, pero en una misma herramienta la tenéis todo. Esta es la aplicación de GeoGebra para hacer geometría de regla y compás en el plano. Lo que haríamos con regla y compás lo podemos hacer con esta aplicación, GeoGebra Geometría. Fijaros en los iconos, que son característicos de cada una de ellas. Entonces, en la GeoGebra Geometría aparece un círculo y un triángulo. Bien, vamos a ver más. Esta es la GeoGebra calculadora simbólica, que quiere decir esto que podemos resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, hacer sustituciones. Lo mismo que hacemos con lápiz y papel, bolígrafo y papel, lo podemos hacer con esta aplicación de manera automática. Esta otra es la aplicación de GeoGebra para representar objetos tridimensionales, superficies en el espacio, cuerpos de revolución, etc. Y esta otra es la aplicación calculadora científica, la más sencilla, la más humilde, pero que suple cualquier otra calculadora que podáis tener en un momento dado. Es la típica calculadora que vosotros tenéis y que debéis usar, porque es más fácil usar una calculadora física que una aplicación que tengáis en el teléfono móvil. Si pudieseis utilizar el teléfono móvil en un examen, pues valdría igual, pero no podéis. En casa y en los sitios que convengan podéis utilizarlo, pero no en clase presencial, hasta ahora, hasta el momento. Esta crisis a lo mejor cambia muchas cosas. Y por supuesto en los exámenes, pues lo mismo digo. Bueno, pues yo como veis las tengo todas instaladas, que aparece aquí el cartelito de instalada, pero si no las tuvieseis aquí habría un botoncito para instalar. Y fácilmente, sin ninguna dificultad, ya las tendréis todas, las aplicaciones que queráis, en vuestro teléfono móvil. Bueno, hasta la próxima pues.